Hola, es un placer saludarlos desde Chile y compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al momento que estamos hoy viviendo con esta pandemia de COVID en nuestros países. En primer término, quisiera comentarles respecto a cuáles son las perspectivas que visualizamos para la educación superior para una vez que pasemos esta contingencia de la pandemia. Hemos estado analizando la realidad que enfrentamos y pensando que la internacionalización tiene en este momento una gran oportunidad. En particular, los desafíos que compartimos en nuestros países de América Latina son semejantes. Naturalmente, existen limitados recursos. Tenemos que echar mano muchas veces a la creatividad para poder hacer frente a las necesidades que se han acentuado a propósito de esta pandemia. La conectividad es un factor muy relevante. El acceso a Internet, el acceso de nuestros estudiantes a recursos virtuales, las capacidades de nuestros académicos para poder enfrentar este desafío. Creemos que un aspecto relevante para el periodo posterior al pic de esta pandemia es el trabajo en redes. Cómo podemos las redes de universidades de Latinoamérica dialogar para poder enfrentar estos desafíos, dando a conocer nuestras mejores prácticas, disponiendo de nuestras experiencias y compartiendo capacidades y generando intercambios académicos de estudiantes fuertes que permitan que hagamos frente de manera común a los desafíos que se imponen para la educación superior en el periodo que viene. Asimismo, es natural que nuestro sistema de educación superior de América Latina requiera de mayores esfuerzos para poder verse fortalecido. La educación en este momento está siendo altamente afectada por la pandemia. Y esto significa que necesitamos de mayor creatividad, de mayor innovación, porque los recursos con los que contamos naturalmente se van a ver reducidos en muchos casos, producto de que las prioridades hoy día para nuestros países son las que dicen relación con la salud de nuestra población. De manera que la educación superior enfrenta el desafío de poder prestar el servicio educativo, poder llevar adelante su tarea con los mismos recursos y en muchos casos con menos recursos de los que habitualmente podía contar. Por ello, es tan importante que las comunidades académicas redoblen sus esfuerzos, se apliquen a la creación de soluciones creativas y que podamos dotar a nuestros estudiantes de mejores posibilidades de acceso y de conectividad. En particular, la dimensión de la investigación es muy relevante, dado que en este ámbito el factor internacional es de suma importancia. En tiempos de normalidad, por llamarlo de alguna forma, la investigación ya se viene desarrollando de manera global. No reconoce límites el traspaso y la generación del conocimiento. De manera que en estos tiempos en que los recursos tienen que utilizarse de la mejor manera y poder obtener los mejores resultados, creemos que el factor de desarrollo internacional de la investigación tiene una gran oportunidad para lograr concretar alianzas, para fortalecer las alianzas que existen, crear otras nuevas y para poder dar lugar a un sistema más allá de nuestros propios países en espacios regionales, como por ejemplo el espacio latinoamericano y otros, de manera de poder generar conocimiento de manera conjunta, de forma conjunta y que dé lugar a soluciones a los desafíos que tenemos, tanto por la pandemia como los que aparecerán seguramente en el corto plazo. Un gran saludo y muchas gracias.